... ... ... ... ... ... ... Conocendo a Mews van a salir muy a la hora porque son unos ingleses y tienen que estar a la hora del té en su casa. Correcto. Así es. Estamos viendo que el público está enfermecido viendo aquí cómo se prenden las luces de prueba. Sí, ya no se nota. Ya no se nota, ya se apagaron. ¿Porque se acabó la prueba? Claro, porque estaban probando, entonces ya no lo es todo el rato. Solo un rato, solo un rato. Podríamos decir que era una pequeña prueba. Claro, sí. Ya, correcto. Y yo creía que yo venía atrasado. Que buen tema. ¿Te gusta algo, José? Esto no suena aquí. Este no es mi computador. ¿Sí? Yo lo prestaron. No, acá suena solo... Vamos a finir. No se puede. No se puede. No es mi computador. No se puede. Si no es nada de pedografía. Lo bonito. Es que no se puede. ¿Quién es de panzana? A mí también Está bonito Míralo Igual hay caleta Hay mucho taco Es que estaba limpiando porque ayer no echaba Así es Te vas a hacer hasta Tavo aquí literalmente Definitivamente cuando hay tacos Los automovilistas Pierden la cortesía Y cuando no hay tacos también ¿Cierto Vario? Absolutamente Sí Yo domino Nominó a Hugo Ponte frente 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 No espérate espérate Bueno Yo te domino super en buenas Domino no domino No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, weah! ¡Buenas! ¡Hon! ¡Oh, muchachos! ¡Buenas, weah! ¿Cuál fue tu parte favorita, weah? Es que a mí me encanta subir el recinto de la joda Sí, está bueno Es un tema ¿Debe ser de 2006? ¿2005? Es que esos años, weah, fueron muy buenos Entonces, lo tengo pegado a ese tema Pero la salida de los Globos Weah, los Globos, bacán, weah A mí me gustó esa weah, la Chaya Y tocaron mis temas favoritos Que es lo más importante de un concierto ¡Muchachos! Tocaron puro calabo, de hecho, del disco... Sí, pues, sí Tocaron nada casi... Sí, del disco no... Sí, del disco no... No, porque la capacidad de sonar de sonar un kilo No sé cómo lo hacen, weón O sea, no sé O sea, ese bajo, weón, que la wea retumba y la wea llene todo el espacio Sí Ese fue el rollo Después de un concierto no hay nada mejor que